Esto se ve un poquito más, tiene hasta más indicación. Es muy bonito. Súper variegado, súper bonito. Que rapido fuera tan particular. Este color es como tipo gris. Se llama Aurea Mint. Qué belleza, es un flotendo como un Golden Dragon. Mint. El color es muy amplio. La forma de esta. Compararlo con la forma de este. El color. Son colores diferentes. Y ellos nos están contando que el color varía dependiendo de la temperatura. Están bien por debajo. Tiene unas cositas. De pronto después la vamos a ver en otra. Vamos a mostrar Ocean Mint. Muy buenas a todos. Como siempre, muy bienvenidos a nuestro canal Que Materio. Hoy nos trasladamos a Chiang Mai. En el norte de Tailandia. Para explorar un increíble vivero repleto de plantas de colección que te van a encantar. Algunas de ellas ni siquiera han salido al mercado. Así que es una gran oportunidad. El vivero Rabbids Plant. Tiene una historia inspiradora. Comenzó con una sola planta. Y gracias al esfuerzo de una pareja de amigos. Han crecido hasta convertirse en el maravilloso lugar que es hoy. Esperamos que disfruten de este recorrido tanto como nosotros. No olviden suscribirse a Que Materio. Y dejarnos sus comentarios. Esperamos de verdad que lo disfruten bastante. Bueno, entonces empezamos del recorrido de aquí. En esta hoja de Anturio. De Follaje. Tan espectacular. Super super linda además que el tamaño. Es impresionante. Vean que esta hoja. Que sería la última que salió. Si sale muy muy variegada. Y con el tiempo se queda un poquito más. Se llama más uniformando al otro. Sí. Desafortunadamente. Mira la flor. Sí. Como les dije, pues es un Anturio de Follaje. Pero vean el tamaño de esas flores. Están repletas, llenas, llenas, llenas de semillas. De pepitas rojas con semillas. Y no es solamente una. Mira por aquí hay otra. Por aquí hay otra. No. Qué belleza. Bien bien grandes todas. Mira que lindo este Anturio. Super 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 bonito. Miren la hoja. Como les parece. Está super lindo. Nunca la he visto. Está muy muy bonito. Lo demás que me gusta esta parte aquí. Está llena de crespitos. Muy 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 bella. Mira. Aquí tiene un montón de raíces aéreas. Y miren. Esta también está florecida. Aquí tiene todo el polen. Vean qué bonito. A la que lo polinizan. Muy bien. Miren esos cingonios por allá. Realmente esos cingonios ya no. Ya no los cultivan más. Porque ya son demasiado. Pues no como que no vale la pena la inversión de tiempo. Sí. Como les dijimos al principio. Durante la introducción. Este vivero. Hay más que todo. Concentrado en monsteras. Philodendrum. Centurium. Pero obviamente. Ustedes saben. El mercado de las plantas. Es un mercado muy dinámico. Que se mueve muy rápidamente. Entonces ellos empiezan con un cultivo. Vean por ejemplo. El dueño les explicaba que empezó con. Al principio con colocasias. Después vean por ejemplo. En este caso con cingonios variegados. Y obviamente las plantas. Van cambiando de precio. De tendencias. Y en este caso obviamente la planta ya no es. Tendencias aquí en Talandia. Entonces la dejaron ahí. Pero sin embargo. Muy muy bonita. Vean por ejemplo. Esta otra belleza. Una colocasia. Una planta. Una planta. Variegada. Pero con el tallo. Negro. Casi. Muy muy oscura. Muy bonita. Y mira esta otra belleza. Es un segundo. 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 Mira qué lindo. Todas las flores. Naranjitas. Super lindas. Que se está viendo. Bien bien bonito. Mira esta luminosidad. Qué espectacular. Sí. Imagino que son mapas que yo no. Vean por ejemplo una Pink Princess. Grande ahí. Qué lindos. Bueno, concentramos en esta parte. Aquí hay varios tipos de aglonemas. Algunos variegados. Vean. Todos los tipos. Vean por ejemplo este. Qué bonito. Está muy bonito. Tiene un montón de colores. Este es diferente también. Muy bien. Qué hermoso. Vean por ejemplo este. Está variado. Qué lindo. Super, super lindo. Esto es una mostrera Ocean Mint. Vean la belleza. Además de los colores super particulares, hasta la forma está diferente. ¿No? Todo como... Pues mira por ejemplo. Es una forma de una mostrera normal. Liza, con sus huequitos, sus curvas. Y vean esto. Es totalmente otra cosa. Sí. Otro mundo. Está arrugadita. Parece como toda mutada genéticamente. Súper rara. Sí. Súper rara. Es otro cloneman, ¿cierto? Sí. Muy bonito. Está muy bonito. Y hay Pink Princess grandes aquí. Hermosos. Vean este Filodendrum Lonquiloba. Vean qué bonito. Me encantan estas socas así. Están sutilas, todas grandes, largas, hermosas. Este Filodendrum también es muy usado para hacer híbridos con plantas variegadas. Y miren este cingoño tan hermoso. Todo chiquito, todo splash de rosado. Está bien, 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 bien bonito. Hermoso. Me encanta. Miren esta alocasia por allí. O qué será la colocasia. Esta no, creo que es una alocasia. No. Es muy bonito. Sí. La variegación. No, la textura es diferente. Es... Sí, podría ser una colocasia. Muy bonita. Bien, bien, bien. También por aquí este... Filodendrum. Gloriosum. Gloriosum. Y este es diferente. Pues creemos nosotros que es diferente al que está en Colombia. Porque cuando va creciendo es... En vez de ser blanco, es rosado. Y por ejemplo, los que nosotros tenemos no... Son blancos de uno. Es que miren el tamaño. Hermosísimo. Es que esta es demasiado hermosa. ¿Cómo le parece? Está súper, súper, súper bonita. Y vean la hojita allá abajo. Que es rosada, 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 rosada. Hermosísimo. Parece una hoja de Mapping Princess. Qué espectáculo. Ah, este es el cinco año que vimos antes. Que está saliendo... Está subiendo aquí. Mira cómo es. Las hojas grandes. ¿Cómo se ponen? Sí. Super lindas. Vean el tamaño. Es muy bonito. Vean, por ejemplo, este... Estos cortes de aquí. Es un... Él dijo que era un Epipremnum. Sí. Sí, pero un Epipremnum diferente. Vean la hoja. Super, super particular. Vean. Y no es... O sea, no es solamente arregado. Esto aquí... Tiene textura. Por lo tanto, se ve un poquito más. Que tiene hasta más arregación. Es muy bonito. Diferente. Qué particular. Me encanta el hecho de que ya han cortado. Se veía que el corte es bien grueso. Bien grueso, sí. Y ya va saliendo. Qué hermoso. Hermoso, hermoso. ¿Qué es? En cambio... Una Aurea. Sí, una Aurea. Sí, hay que ya ver... Mostrar las Aureas. Qué hermoso. Miren estas Cuculatas Aureas por acá. Miren esta qué belleza. Muy espectacular. Sí, súper bonita. Pues en realidad no es... No se ve tan... ¿Esta amarilla es? No, ya es como el agua. Aguita que se está muriendo. Está súper linda. Sí. Tiene un verde neón. Y encima de un verde... más oscuro. Miren estas Perú. Están hermosas. Todas verdes. Qué hermosas. Qué hermosas. Miren, por ejemplo, esta que está aquí con tuve. Qué hermosas. Qué hermosas. Qué hermosas. Qué hermosas. Qué hermosas. Qué hermosas. Están quemadas. Porque acá... Ellos nos están contando... Que hubo una época muy, muy caliente. Entonces, que sí se les quemaron. Prácticamente les pasó lo que nos pasa a nosotros en... En Medellín también. Sí. Durante la época del calor. Muy, muy caliente. Miren esta mostrera. Este color es como... Como tipo gris. Aurea Mint. Es como... Aurea Mint. Es como el tamaño. Miren, miren aquí. Esta es la planta. ¿Puedo? Claro. Miren. Miren cómo tendría que verse la planta. Me dijo que sería así. Mucho reflejo. No, yo creo que tiene una protección. Ah, ok. Pero sí. Muy bueno. Y miren estas... Big Jesus. Estas también están quemadas, pero... Pues se pueden dar una idea de cómo... Esa es una... Esa es una... Hermosísimos. Que espectáculo. Miren. ¿Y qué es este? ¿Qué es este? Este es un... Dragon. Pero es el Mint. El Mint. El Mint. Golden Dragon. Golden Dragon, pero Mint. Qué belleza. Es un Philodendron Golden Dragon. Mint. El Philodendron Golden Dragon es muy famoso por su gran belleza en su variegación Albo. Y también porque adquieren hojas de tamaño grandísimos, espectaculares. Y aparentemente es mucho más estable la variegación del Golden Dragon Mint que la variegación del Golden Dragon Albo normal. Ya que la variegación Mint al no ser completamente blanca le permite a la planta incluso si saca una hoja completamente variegada poder hacer su fotosíntesis. Vean qué bonita esta... Adansoni. Adansoni. Indonesian Forn. Es una Adansoni normal porque tiene la hoja mucho más larga. Los dos lados de la hoja son diferentes. No es tan simétrica. Bien bonito. Sí. Muy muy particular. Bien larga la hoja. Largito. Miren este... Serían como las... Las mamás. Las mamás. No, las mamás. No, las mamás. No, las mamás. Esto es hermoso. Entonces aquí las descabezas y las utiliza pues para la venta. Es que voy a que echar la misma planta. Vean qué diferencia. Qué espectacular. Pero muy 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 bonita. Tiene un cierto aire en ciertas hojas o sea bueno. O sea bueno. Pero después uno ve estas hojas que son completamente diferentes. Muy particular. Me gusta. Me gusta. Me gusta. De todas las mamás. Entonces miren. Acá hicieron un corte. Acá hicieron otro corte. Y miren que de la parte inferior salieron dos maticos. Miren por aquí que nos encontramos. Una Shimano Glottis Mint. Qué belleza. Esto no sé si pensaba en la versión normal. Este que tiene la boca igualita. Simplemente tiene una parte aquí y aquí de un color distinto. Seguro que lo habrán visto en algún video. Que es una planta un poco más común que esta. Y la demostramos de pronto en una pantalla pequeña. Esta sí es diferente. Mira esta es la favorita de Luca. No sé si se nota. El video aparece como una áurea. Se llama Electrolite. El áurea es mucho mucho más intenso. Cuando crece. Se ve espectacular. Y esta es una planta. Es una planta de la última tendencia. Como he dicho. Esta montera es el amor de muchos coleccionistas. Por su precio elevado. Y por su gran belleza cuando se vuelve adulta. Miren esa abrigación tan espectacular. Parece como que le faltara un pedacito a la hoja. Esta es una de las últimas adiciones a su colección. Y esta montera que vemos acá. Todavía no tiene ID. Porque es muy diferente. A la que la gente pensaba que era. Que sería la Fishbone. Esta tiene la hoja mucho más angosta. Y alargada. Simulando mucho a una rapidópora. Esta sería una planta. Que todavía no estaría en el mercado. Mira que está saliendo. En una planta. En una planta. En una planta. En una planta. Que belleza. Pero es chiquita. Oh que belleza. Que hermosa. Pero esta. Y esta sería. Es BTI. Blackfort. 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 Black blackitiate. Si, este es un BTI. Pero si se nota. La rama. Pues el tallo no es naranjado como. Los otros. Los otros. Si no. Creo que es más oscuro, es una especie nueva. ¿Y qué es este? Ah, este es... ¿Tromastera? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rápido fuera tan particular! ¡Y grande! ¿En este? ¡Guailava! ¡Guailava! Lo he dicho. Solo con las plantas de esta esquina podría comprar perfectamente un apartamento. ¡Puedes comprar una casa! Ah, miren estas. Lo acabamos de mostrar que era así como medio mint. Esta sería como la normal. La normal sería... Tipo esta, pero es una variegación. Háganle cuenta tipo un poquito así. Esta ya es variegado, algo. Y las que le mostramos antes era la mint. Ah, estas son muy chiquitas. Estas son las que mostramos anteriormente. Sí. Y por aquí hay un sembrador de monsteras todas raras. Todas particulares. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Así... Esta es... Esta es la que has comprado. Esta es la nueva. Esta es la nueva bebe del vivero. ¿Es cool? Masterpiece. Masterpiece, sí. Una obra maestra. Masterpiece. Monstera Masterpiece. And this is the... This is... White Teer Full Mint. White Teer Full Mint. White Teer Full Mint. Entonces por eso le dicen Fishbone La textura es como más Miren, miren por ejemplo Que tiene como las venitas más salidas Y es una variación genética De la Tycho Sledge Ah, pero que Tycho es diferente Esa es la misma Fishbone Es más, como se dice Como gruesa al tacto Es rugosa Es rugosa Esa también es diferente Ah, y esta se llama Medusa Entonces miren por debajo Tiene unas cositas Que pronto después la vamos a ver en otra Miren, por debajo Ah, miren acá Y la hoja donde es derecha Pero se ve solamente por debajo Por encima no se ve, pero miren Pero es muy bonita Muy, muy bonita Ah, miren acá Como se ve Este color acá Blanco Entonces ya es bonita Pero por la parte No, obviamente por la parte superior también Pero muy bonita por la parte De abajo Miren que belleza como se ve Espectacular Hermoso Qué peor tenemos en esta agregación Más que muchísimos tipos Sí Por ejemplo, esta creo De... No creo nada Weissnow No, no ¿Legacy? Ah, sí, puede ser Legacy Is this a Legacy? Double Mint Double Mint Yaluka, sí Yaluka Ok Se llama Mostra Double Mint Es... Pana hermosa Y aquella por ejemplo También es una nueva Está acá No, belleza Miren el sustrato Perlita Con carbón Creo que hacen bastantes experimentos Miren esta preciosura Esto es una Mostra Aurea En su máximo esplendor La hoja está súper linda Súper variegada Un montón de variegación en la hoja Está hermosísima Literalmente esto es como el mix perfecto Entre verde y amarillo Cosa tan espectacular Aquí viene la hojita nueva Saben que muchas Mostras cuando son variegadas La parte variegada no se... No se nota tanto Sí, no se nota tanto Pero es espectacular Acá podemos ver plantas que crecieron desde semilla Una Mostra a pesar de... Por ejemplo Una Mostra Aurea da semilla Todas las semillas necesariamente no son iguales O sea, pueden tener como variegaciones Entre un hermanito y otro hermanito Entonces eso pasa mucho con todo este tipo de Mostras Y más sabiendo aún en Tailandia Que hay tantos tipos Entonces Como pueden ver Son inclusive plantas que todavía no tienen ID Y que no están habilitadas todavía para el mercado White tier se llama Full mint Que obviamente ellos poco a poco van esperando a que la planta crezca Y a que vaya mostrando sus patrones para poder identificarla White tier pero la normal Full mint es que se llama Que belleza todo esto es Mmm, no es tan diferente Florida Beauty y... Mayoy Mayoy Está con una billeteada y... Que notan el resultado Súper linda Súper, súper bonita Una de las plantas que más nos gustaron en nuestro viaje a Tailandia Fue la Fomalomina Por su espectacular combinación de colores Sus hojas tan fuertes Grandes Y la verdad que nos pareció Aparentemente Pensamos nosotros que es una planta fuerte Que no necesita mucho cuidado Pero es espectacular Espectacular La mayoría de estas homalominas viene de Asia Pero nosotros acá en América del Sur También tenemos algunos tipos de homalominas Estaba mirando y dice que también Algunas de ellas pueden tener como un olor fuerte de anís Pero es que miren que espectáculo O sea, son grandes, grandes Y lo bueno es que cada hoja es completamente diferente Incluso cuando sacan hojas verdes El contraste con las otras variegadas es espectacular Miren que patrones tan espectaculares Tienen ciertas similitudes a las mosteras aureas Miren Esta se llama Homalomina Pink Diamond Por su color rosado y la forma de diamante Es verdaderamente una planta espectacular Es súper bonita En estas no hay casi tanta variegación Pero nosotros llegamos a ver algunas En los mercados en Tailandia Más que todo en Bangkok Y la verdad es que son plantas espectaculares de ensueño Pero miren que espectáculo Todas son súper, súper bonitas Miren que lindo Es un epipremum Un plisimum Nosotros lo conocíamos pero no tanto Pues con este tamaño Bien bonito Nosotros diríamos que una de las plantas icónicas acá en Tailandia sería el Anturio hookery O Siam como lo llaman en algunas partes también Ellos se especializan en crear híbridos espectaculares de esta planta Tienen las hojas así Tipo el nido Que tenemos nosotros en Colombia Pero obviamente aquí hay muchas versiones Miren este por ejemplo Súper variegado Súper bonito Miren estos por acá Entonces ellos mezclan uno con lo otro Y van saliendo diferentes formas Dicen diferentes colores Miren por ejemplo La forma de esta Y compárenlo con la forma de este El color Son colores diferentes Y ellos nos están contando que el color Varía dependiendo de la temperatura Entonces cuando es más frío Sí, son súper bonitos Cuando es más frío El color tiende a ser más rosado Y cuando es más caliente Se va volviendo más oscuro Volviéndose verde Miren por ejemplo ese color allá tan espectacular Es como color oxidado Estos usualmente son más caros Entre más oscuro sean Más caros son Estos son todas semillas Pero me gusta bien Yo desde chiquito Ya se nota pues la variegación Súper linda Me parece hermoso Miren esta bella Es que miren esto Súper súper osado Vean aquí hay todos los Los bebés Son de las semillitas Son de las bandejitas Y a pesar de obviamente De pronto ser inclusive Hijos de la misma mamá Y el mismo papá Pueden salir muy diferentes Unos de los otros Pero es como son mezclas Es que miren ya se nota Esta rosada Que hermosura Vean Es un poquito a poquito más grandes Súper súper lindos Hermosos La verdad que uno se podría pasar el día entero caminando Y siempre van a ver Anturio's hookery Uno diferente del otro La verdad que son un espectáculo Cada vivero tiene sus propios colores Y cosas únicas Literalmente Cuando usted vea uno de estos Y de verdad lo quiere comprar Lo tiene que hacer Porque seguramente no va a encontrar otro igual No vamos a hablar mucho Para que disfrute esta belleza Solamente imagínense Un jardín Con todos estos Júperes sembrados Ustedes se imaginan el color Es que miren Miren esto por ejemplo Es una cosa espectacular 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 Y no olviden visitar la cuenta de Instagram De este espectacular vivero Acá se las dejamos Miren por ejemplo Este hookery adulto Miren que a pesar de ser ya tan grande No pierde su variación Está un poquito quemado Pero eso ya es por Gajes del calor Pero en realidad Si fuera Si estuviera bien 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 cuidado Estaría completamente perfecto Pero miren que espectáculo La hoja nueva es diferente Las anteriores son diferentes Los riesgos Haz ¿Qué son estas ollas, John? Oh, sí Oh, sí Sí, es grande Miren pues este espectáculo de Spatifilum Picasso ¿Cómo les parece esta belleza? La verdad que a nosotros nos dejó Super, hiper, mega sorprendidos Vienen el tamaño de esta planta Y la variegación Demasiado, demasiado espectacular Amazing Amazing Otro hookery Como siempre, obviamente un espectáculo Y el Picasso que nos sorprende Desde todos sus ángulos De verdad que esperamos que este recorrido les haya gustado bastante Y que al menos hayan visto plantas que antes no habían visto Muchas gracias por visitar Quematerío Y nos vemos la próxima semana con la segunda parte De este espectacular recorrido De verdad que les recomendamos que la próxima semana no se lo pierdan Para que así vean todos los tips que este vivero tiene para darnos En cuanto a la reproducción de las monsteras Y el cuidado de las plantas Para que todas sus plantas sean así hermosas como las de este vivero espectacular Muchas gracias y hasta luego Nos vemos la próxima semana La próxima semana veremos todos los tips que este vivero tiene para darnos En cuanto a esquejar monsteras y philodendros De verdad que vale la pena Nuevas versiones de las plantas que ya conocemos Y como siempre muchas muchas plantas variegadas Que es lo que al menos a nosotros nos encanta Miren este espectáculo Epipremnum giganteum Un nuevo tipo de rapidófora Como les parece Otro epipremnum marble Algunas alocacias que probablemente antes no habíamos visto Philodendron orange princess Caladium espectaculares ZZ plant Algunas espectaculares La verdad que son espectaculares Muy muy bonitas Y muchas más monsteras Para que abran la boca y se antojen bastante También tendremos acceso a la nueva parte del vivero Una parte grandísima y súper organizada Súper bonita Entonces nos vemos la próxima semana Para que vean la culminación de este recorrido En este espectacular vivero Hasta luego Que estén muy bien Muchas gracias por visitar Que materío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!